¿Qué te pasa? Necesito que me prestes tu blusa roja. Me voy a ir a México y quiero llevarla. ¿Qué te pasa? Lo último que me hubiera imaginado, Nora, es que mi propia hermana lo hubiera traicionado Claro, es que yo le pedí que te lo dijera. Me moría por verte, mi amor. ¿Qué te pasa, estúpida? ¿Qué no ves como estoy? Deberías de decirme quién te rompió la cara para ir a agradecérselo. Eres un desgraciado, Pablo, pero de mí no te vas a volver a... Cálmate. 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 No sé, ¿de qué te quejas? ¿Qué demonios haces aquí? Vine a decirte que te quiero, Lucía. ¿Cómo te atreves a decirme eso, estúpido? En ese momento sí lo sentía, pero en estos días me saltaron las dudas y bueno, ya, lo resolví. Yo solamente quise ser convincente. Cálmate. Cálmate. ¡Eres un imbécil traidor! ¡Estúpido! ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca o qué? ¿Y todavía tienes el descaro de preguntarme cómo se te ocurrió ir a abrir la boca? Es que no sé de qué estás hablando. Tú le dijiste a Teté que yo quería quedarme con Pupi. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Necesitamos hablar. ¿Qué fue lo que te dijo exactamente tu tía? Lo suficiente como para darme cuenta de la clase de hombre que eres. Mientras tú te revolcabas con el mecánico, eres una cualquiera. A mí no me digas así. No te atrevas. Quien debería darte bofetada soy yo. Suéltame. Le diste la cara como un imbécil. ¡Eres una golpa! Suéltame o voy a gritar pidiendo ayuda. Grita lo que quieras, que de una vez se enteren ¿Qué clase de prostituta eres? ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¿Qué pasa? Te vas a ir de la casa en este mismo momento. Te dije que necesitaba tiempo. No, no quiero que estés un minuto más aquí. ¿Me escuchaste? ¿Qué haces, Lucía? Lucía, ¿qué haces? Deja... Esta vez te salvó la campana, pero más te vale que no me busques. Ni tú a mi marido. Por favor, señora, no sea impertinente. No estamos en el mejor momento. Acabamos de perder un familiar. Menos mal. A las plagas hay que exterminarlas. Marcelo tenía razón. Sí hablaste con mi papá antes de que muriera. Sí vino a buscarte. Sí te reclamó tus engaños y lo que le hiciste al hermano de Marcelo. Y que sigas en el final de la semana. No. Gracias.